sic transit gloria mundi lo digo en latín para que no digan que lo utilizo en el imperialista español o castellano frente a los paplistas se acabó lo que se daba bueno ya lo de la cooficialidad o trioficialidad incluso cuadrioficialidad ojito ya pues pues ha pasado a mejor vida en realidad pasó hace tres meses cuando salieron ahí adrián pumar y se adrián barbón a hacer la escenificación con la junta que no se la quería nadie se la querían los medios porque les convenía como siempre no con la ayuda de la conseguiría claro pero era tan obvio que ya estaba pactado echar abajo el proceso ese todo porque tal porque la estación de renfe era subida en puestos no sé qué y el otro que sorpresa no esperaba esto pero de todos modos eso es importante porque negociaremos sobre tal cosa que la habían ensayado poco poco llevaban solamente un ensayo general y otro nada más y claro salió fatal producía risa ver a los dos adrianes ahí dando marcha atrás a la campurra al pacto de la campurra la maquinona que iba de vapor pues se me iba para adelante empezó a ir para atrás bueno pues hace ya tres meses que era obvio que nada y ahora bueno ya se sustancia no se echarán las culpas unos a otros no sé qué fuiste tú fue yo es que está claro la culpa son las encuestas que les da mal no eso le diré bien a la extrema izquierda a los comunistas a los podemitas que son comunistas con otra con otra vitola pero al sol no le viene bien entonces a no me viene bien pues mira se acabó en cuanto a pumares pues nada lo recogerá por ahí se lo meterán en chiringuito de estos y se acabó la historia